hola buenos días bueno pues vamos a hacer otra cosilla hoy he llegado aquí al cortijo y sorpresa mira como sabéis puse la puerta una puerta trampa aquí la veis ayer en la punta allí está cerrada y no sé pero bueno mira va al lado donde está el macho ese macho me ha encerrado una zurita he llegado me la encontró la puerta cerrada pero como ha sido la primera vez que he dejado también la puerta abierta la puerta trampa digo yo que se ha cerrado sola yo que sé cómo va esto si va bien no no pues mira la aquí tengo la zurita la tengo la mano porque me ha costado trabajo porque digo la he hecho este lado del cajón que tengo puesto una reja ahí en medio en el centro porque no sea un cajón tan grande todo esto es una marrana y ya pero bueno ya está yo lo he hecho así ya está entonces aquí le he puesto yo una tela para que no se pasen de a este cajón entonces le quito la tela y ha pasado la zurita chaspa para acá pero esta puerta la tenía bien medio abierta y por ahí se ha salido que fuera me ha costado trabajar la pilla al palomo volando aquí dentro habitación pero bueno aquí la tengo veis y nada y la cajillo tiene esta es una cosa esto bravillo más que bravillo bravillo más que bravillo pero bueno ya está aquí la tenemos también ya ya vemos y va funcionando la cosa eso como yo digo digo aquí en el cortijo pasa mucha zurita esto para los mundos de entre lejos han salido bastante bueno y trae zurita lo único que pero el único problema que haya ese que ahora llega la zurita y tiene que dar combinación cada tres días por ahí que vengo yo tiene que dar la combinación de que yo esté que esté aquí para coger a hay veces que me harto de estar ahí con la cuerda en la mano y no hay forma de que entre a lo mejor se para la tablilla y a lo mejor el momento es algo fuera se mete pero claro no hay forma muchas veces también tengo que ir el palomo se queda ahí y eso es malo para el palomo porque el palomo al final al final lo que hace es irse por ahí y toma malos hábitos se va detrás de la zurita yo sé que se va como dije he dicho más de la verdad pero pero claro se va a zurita y no no es lo eso sino que echa merienda ya cuando me acordamos y queda allí entonces por eso no quiero entonces pues lo suyo es que cuando traiga una zurita que se quede con la zurita y pilla eso es lo suyo así que nada mira aquí tengo el blanquillo este uno traje que no sé si es blanquillo o blanquilla yo primero resultaba macho ahora después me pintaba hembra sin que no tengo ni idea lo que puede ser ahí estaba rullando ahora un poquillo o si no tengo ni idea ya lo vamos a ver lo que vamos a ver más cosillas aquí tengo esto no lo vaya a ver porque está ahí dentro ahí está el mensajero que está a punto de sacar ya seguro los rojos estaba un tico de sacar se habían celado ayer más el otro macho rojo con una hembra de esas mías cruzadas entonces se le ha quitado la hembra la encerraba y nunca voy he dejado y lo dejado sin hembra a ver si ahora se menciona con una de las mensajeras que tiene cuatro mensajeras donde elegís tiene cuatro donde elegís y va y coge la otra así que pero bueno ya está los animales que son así ya está así que ahora cogeré la hembra está ya digo la meteré en un cajón y soltar el otro azul que he hecho otros días y a ver si tenemos suerte porque como digo aquí se coge zurita lo único que pasa es que tiene uno que estar aquí porque aquí hay un paso de zurita regular y miren cuando estos palomos estos palomos que funcionan estos palomos que van bien entonces pues por lo normal se pilla zurita así que nada vamos a dejarlo ya y ya está ya el próximo día pues haremos otra cosa el otro que tengo cruceillo de hielo en ciclas que estamos curas que tiene la colipada es azul ahí está debajo de la tabla esa y parece que es un machillo porque la lilla la tiene arremangada luego luego si dicen que los que las tienen así que son que son machillos pues será machillo ese no lo sé no lo sé que puede ser bueno pues nada vamos a dejarlo como dejarlo hoy va a ser vídeo cortico era solamente que viera ahí lo que que hay es que hay captura y que va la cosa hoy bien no veis que tengo una parte de palomas por todos sitios que está reventa aquí que si los mensajeros que si lo otro que si la colipa villa que si vamos tengo una parte de palomilla y allí en la casa otro mundo o sea que tengo palomos de sobre como aquí no te puedes hablar nada más que de uno en uno pues con muchos menos tengo aquí con que tenga tres machos es que tengo de sobra tres machos bueno tengo más que de sobra lo que pasa que a uno tan exento que venga y venga y empieza uno a criar y empieza una criada y es que no tenemos altura ninguna espero que con tres ya digo que hay más que de sobra porque queriendo que vuelen todos para encerrarlo para dejarlo que encerrado cuando eso no me cuadra entonces pues lo suyo es que huele para encontrar macho que haya cuatro pero mapa que quiero yo por eso está ahí de sobra bueno pues nada ahora voy a ver si pilló el machillo lo metro en otro lado y la zurita que la llevo aquí todavía la zurita pues se la echamos ahí que la tenga y los cuantos días y nada y ya está bueno venga muchísimas gracias venga otro día gracias